En binomios o en escuadras, en este momento tenemos la agresión a una compañera que se encuentra sola, por dos personas agresoras. Asegura golpeando en lugares donde no hay lesión, solamente asegura y lo conduce a... Agradecemos la intervención del licenciado Jorge de la Policía Turística, al cargo del máster Antonio Ramírez Rebollar, instructor del sistema... ...se desarrollaron en la otrora Unión Soviética y han sido aceptadas a nivel mundial como un estándar de defensa personal, además de un excelente método para la defensa personal y el control de agresores sin necesidad de violentarlos, golpearlos, mucho menos torturarlos.